El paro de camioneros finalizó tras siete días de manifestaciones y desde el partido Federación Regionalista Verde criticaron el actual, el actual, digo, del gobierno, afirmando que no se vio al Ejecutivo enfrentando la paralización ni tampoco al Ministro del Interior, sino más bien acompañándolos. Queremos conversar sobre este tema, estamos para eso con Jaime Mulet, presidente del partido, con quien vamos a profundizar. Muchísimas gracias, diputado, bienvenido. Muchas gracias a usted, Carla, muy buenos días. A ver, hay una acusación constitucional que se está impulsando desde la oposición en contra del ministro Pérez. ¿Ese nivelo sigue afirme, queda en pie o con este paro que se suspende momentáneamente, han dicho quienes lo protagonizaban, ¿podría caerse esta acusación? Mire, siempre pueden caerse, pero existe la voluntad. Ayer conversamos con un conjunto de diputados de la democracia cristiana, hubo una conferencia de prensa, a la que yo también asistí, donde persiste la voluntad de comenzar a estudiar una acusación constitucional contra el ministro Pérez. Lo ha planteado un sector de la democracia cristiana, un sector del PPD, además, yo personalmente. Nosotros creemos que la actuación del ministro Pérez es una actuación que estuvo al margen de la ley. Él tuvo más de una semana para aplicar la ley, hubo desabastecimiento en algunos sectores de nuestro país. A nosotros nos llegaron llamadas, información que después fue pública, ¿cierto?, de la región de los lagos, de los ríos, y obviamente de la región de la Araucanía, Nueva Imperial, Temuco, Máfil, en la región de los ríos, y otras comunas donde hubo desabastecimiento serio. Estamos hablando de un paro en medio de un estado de excepción constitucional de catástrofe. O sea, el país en catástrofe y los señores camioneros, que hay que decirlo, una parte de los camioneros, un grupo que representa un sector, no todos los camioneros de nuestro país, sino que un sector ligado especialmente a la situación grave que hay en la Araucanía y ligado también a la actividad económica de las forestales, la inmensa mayoría de ellos. De manera que este paro tenía una connotación muy especial, era parcial, y a mi juicio provocó un daño y un riesgo profundo. Y creo que el gobierno, particularmente el ministro del Interior, no usó los instrumentos que le da la ley para haber evitado situaciones de tensión grave que hubieron. De manera que debe seguirse analizando. Ahora, esto está comenzando a verse, no es fácil, hay que tejer una acusación, hay que conversar con nuestros expertos, abogados, ver los hechos, pero está la voluntad todavía de llevarla a cabo, no obstante, esta paralización que, entre comillas, como usted lo recordaba recién, es una suspensión. Yo he visto declaraciones muy destempladas, un señor Pérez también como un periodista, la verdad es que me parece muy claro, con el señor Sergio Pérez, que la verdad es que demuestra incluso un grado de agresividad enorme con un periodista en un canal, digamos con el periodista Matamala, lo veía en las redes sociales, y con una prepotencia de creerse dueños y sabedores de la verdad, o de ese salvador del país. Básicamente, ¿cuál es el reproche que se le hace al ministro Pérez? ¿Es no haber aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿Es no haber aplicado otro tipo de ley? ¿Por qué dice usted que el gobierno, en el fondo, no hizo el trabajo que tenía que hacer o no enfrentó esta paralización? Yo creo que de la génesis uno puede deducir, hay tres cosas que uno puede deducir, eso habrá que probarlo, más bien en una sospecha, que había cierta connivencia, cierto acuerdo entre los camioneros que están en paro y el gobierno. De hecho, el conjunto de demandas del camionero, las que tienen que ver con el ámbito legislativo, son las mismas que tiene la derecha dura que hoy día está instalada en el gobierno. Bueno, militarizar la agencia de seguridad, toda esa cosa represiva que les gusta y les encanta. ¿Puedo interrumpir en ese punto? Porque me interesa que me diga, si usted ve que hay una coincidencia casual entre una agenda del gobierno con los proyectos que ha impulsado y las peticiones o demandas de este grupo de camioneros, o usted cree que hay una coordinación, porque es distinto, porque me imagino que para cualquier gobierno un paro es una situación bien compleja de enfrentar, que además tiene un costo político, ¿por qué el gobierno podría estar interesado en que un paro como este se desarrollara? A ver si usted me explica, si es una mera coincidencia, o si usted ve que hay una coordinación. Yo creo, yo creo, esto hay que probarlo, es uno de los puntos, yo creo que hay una coordinación porque coincide, hay encuentros previos entre el gobierno y los camioneros que nunca se cortaron, hay una agenda del gobierno en esas leyes, cierto, un conjunto de iniciativas legales del gobierno y mociones parlamentarias que no han salido, digamos, porque en general en la oposición no nos gustan, y eso coincide con la petición principal que hace los camioneros, entonces hay una serie de coincidencias. Ese es uno de los aspectos que habrá que ver, pero lo más grave desde el punto de vista constitucional es que el ministro del Interior no aplicó leyes, y una de las razones para acusar constitucionalmente a un ministro de Estado es no aplicar la inejecución de leyes, de la ley de seguridad interior del Estado, que frente a situaciones de paralización del transporte, de las carreteras y de desabastecimiento, obviamente tiene la obligación de aplicar esa ley y despejar rápidamente y hacer circular los bienes y servicios para abastecer a la población. Y una segunda ley, es una ley que le gusta mucho al gobierno, que es la llamada ley antibarricada, que tampoco actuó. De hecho, hubo situaciones de barricada. Yo mismo pasé a Valparaíso, yo hubo que hacer colas y demorarse minutos y varios minutos, horas adicionales, muchas veces en la pasada, porque ellos iban dejando pasar al margen de la luz. ¿Diputado? Entonces yo creo que hubo una lenidad, hubo una falta de voluntad también del ministro del Interior de haber aplicado con mayor rapidez. Ni siquiera amenazó con aplicar. Uno lo escuchaba los primeros días y era como una persona que poco menos le daba las gracias porque estaban dejando pasar los autos. Y hay una serie de denuncias que yo no he comprobado de camioneros que quisieron traspasar en distintos lugares del país y que fueron agredidos. He visto testimonios en las redes sociales, algunos que conozco, donde derechamente no se les dejó pasar la mercadería, que iban pasando a zonas que estaban en situación compleja. Entonces, eso será parte del estudio que hay que hacer para la acusación. Sí, estoy revisando declaraciones del ministro del Interior de esta mañana en distintos medios de comunicación y él tiene una mirada completamente distinta a la que usted está narrando porque él dice nadie en el país vio quemar nada, nadie en el país vio destruir nada, nadie vio hechos de violencia. Decir que tenemos un doble estándar sería bueno que precisaran esa crítica. El gobierno actuó de acuerdo a la ley en la medida en que el paro de camioneros iba mutando a bloqueos, a generar desastres. Lo dijimos con toda claridad. Si la manifestación es pacífica y no genera dificultades, conversamos. Mientras vaya mutando a una cosa distinta, vamos a aplicar la ley. Eso lo dijimos con absoluta claridad y fue un elemento que después llegó a resolver la situación. Él ha acusado incluso de doble estándar y dice que va a poner ese doble estándar o las contradicciones sobre la mesa para defenderse de esta eventual acusación constitucional. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Bueno, el ministro Pérez tiene todo el derecho de declarar y de señalar lo que él quiere, pero la información que manejo yo al menos, y hay otra que ha señalado la democracia cristiana y otros partidos, es que hubo desabastecimiento por lo menos en el día 4 o en el día 3 del paro en Temuco, en Padre de las Casas, en Nueva Imperial, en Máfila, en Valdivia y en otras comunas de Valdivia y de la región de Los Lagos, en Osorno, que a mí me llegara la información de gente en que yo confío de la Federación Regionalista de Aero Social porque había mucha preocupación. Y eso es desabastecimiento. Y esa situación es grave porque no estamos en un país en situación de normalidad. Estamos en un estado de excepción constitucional de catástrofe. O sea, los señores de estos camioneros pararon durante la catástrofe y desabastecieron parte de la población. Tengo testimonios también de camioneros que fueron agredidos, los que querían pasar, con mercaderías a determinados sectores y les impidieron poder pasar. Choferes y camioneros que estaban proclives al paro les impidieron. También tengo ese testimonio ahora. Esto es lo que se tiene que probar, estas cuestiones de orden fáctico. Pero a mí me parece grave porque estaban en un estado de excepción constitucional. Y el ministro Pérez, bueno, yo creo que ha actuado con un doble estándar en esta materia. El gobierno. El ministro Pérez viene llegando. Pero el gobierno, porque en otras circunstancias siempre actúan con mucha mayor rapidez. Creo que ahí hay cierto entendimiento. No hay que olvidar que los señores que encabezaron el paro son personas absolutamente vinculadas, además de ser dirigentes gremiales, políticamente al gobierno. Entiendo que uno fue candidato, uno fue parte del comando de Piñera. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero quiero decir que no son ajenos, no son personas distantes. Son de su sector. Y eso no tiene nada de malo. Pero sí, si el ministro los deja y no toma las medidas, eso obviamente es grave. porque genera un precedente y genera una situación donde se desabastece a la población, se produce una interrupción en el camino, no se deja pasar carga necesaria para distintas ciudades del país y el ministro no hace nada. Entonces, eso es, a mi juicio, muy grave. Por eso que creo que hay que estudiar, obviamente analizar cada uno de los puntos y tomar una decisión en su momento con todos los antecedentes arriba de la mesa si hay lugar o no y si hay, digamos, los motivos suficientemente potentes y políticos, jurídicos, constitucionales para formular una acusación. Diputado, bueno, vamos a ver si es que esto prospera o no, si es que están esos argumentos que en este caso deben ser legales, también jurídicos. Pero, ¿qué le parece a usted finalmente el acuerdo al que llega el gobierno con este grupo de camioneros? Algunos decían que esto ocurre bajo presión, bajo chantaje, otros dicen, bueno, que eso siempre ocurre. Durante el paro, algunos decían, recién se acaba de dar una señal de ese tipo porque se llegó a un acuerdo con Celestino Córdoba que era alguien que estaba en una huelga de hambre, por lo tanto, las medidas de presión en varios aspectos siempre han existido. ¿A usted le parece que estuvo bien que el gobierno llegara a este acuerdo con este grupo de camioneros que protagonizó el paro? Mire, estamos estudiando la implicancia y la naturaleza de cada una de las medidas. He visto algunas, hay que ver el contenido, el costo, hay algunas que tienen que ver con rebajar los peajes, eso tiene un costo importante en el país. Peaje es un derecho que se paga a la concesionaria, si la concesionaria lo baja, se lo va a cobrar al Estado de Chile, hay que ver los montos involucrados. Y hay otra serie de medidas que tienen que ver con cuestiones de seguridad también, que yo creo que en muchas de ellas no tengo ningún reparo, digamos, si se establecen mayores cámaras de vigilancia y otra serie de antecedentes, yo creo que en eso no habría ninguna dificultad. Lo que me preocupa es ver el peaje y el costo que va a tener el país, hay algunas otras situaciones que tienen la seguridad respecto a los trabajadores del transporte, los choferes, cuando hay situaciones de pérdida de los camiones por incendios y otras cosas. Todo lo que implique aumentar la seguridad que sea de carácter preventivo, yo no tengo ningún reparo, la verdad. El costo de los peajes, en alguna oportunidad los camioneros les han disminuido también a ellos el impuesto específico, a los combustibles, tienen una serie de privilegios. Yo creo que es un sector que generalmente negocia muy fuerte y creo que el país tiene que desarrollar de competencia a los camioneros porque muchas veces los gobiernos se ven amarrados con ellos. Y una competencia sería, y los regionalistas lo hemos planteado hace mucho tiempo, tener líneas de ferrocarriles para potenciar el transporte de carga por un tren de ferrocarriles y de pasajeros también, hacia el sur de Chile y hacia el norte, a lo menos hasta la ciudad de La Serena, digamos, donde hay alto flujo a Valparaíso, en fin, y obviamente a la zona sur. Y ponerle competencia porque en Chile ellos están cubiertos porque no hay ferrocarriles que desarrollen la carga donde los principales países es mucho más barato y es menos contaminante, mucho menos contaminante. Hoy día la materia energética de electricidad no contaminante es cada vez más grande de manera que los ferrocarriles eléctricos no generan contaminación, no generan tan pocos tacos en la carretera. Y por otra parte el cabotaje a través de embarcaciones en Chile también tiene limitaciones porque está solamente monopolizado para las naves de bandera chilena, lo que es muy raro, de manera que no tienen competencia también en el cabotaje. Entonces es un sector muy raro que nunca se aborda con fuerza los cambios para abaratar costos que le van a significar mayor competencia a los camioneros que no les gusta ni que esté el ferrocarril ni que haya cabotaje, cabotaje con barcos también internacionales de bandera de otros países. Entonces ahí hay un tema que hay que abordar. Ahora, esto no es culpa de este gobierno. Estos temas gruesos que le planteó del ferrocarril para no tener un Chile tan contaminado y meterle competencia y el tema del cabotaje que vienen hace mucho tiempo pero ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo con fuerza. Yo creo que hay que hacerlo con fuerza en algún momento y no depender del paro de un grupo de camioneros que tienen ciertos privilegios que son ellos que se mueven en la carretera, que son obviamente contratistas de las forestales, son como el brazo armado de las forestales, sobre todo en las regiones del sur de nuestro país, con todo el conflicto que hay detrás con el pueblo mapuche que ha sufrido las consecuencias de la explotación de bosques exógenos que han secado las pocas tierras que tiene el hermano pueblo mapuche. Diputado, hablemos también del plebiscito pensando en que queda bien poquito ya, está a la vuelta de la esquina, estamos en la cuenta regresiva. Si bien no se ha dicho de esa manera, todo indica que definitivamente desde el gobierno, también al final desde el CERVEL, desde la autoridad sanitaria, no se va a permitir el voto de las personas que tengan COVID, pero sí se va a mantener la fecha, que era una de las preocupaciones y usted fue activo defensor de que se hiciera cuando tenía que hacerse. ¿Cómo ha visto esta discusión? Finalmente, hay una insistencia desde la oposición para que la gente que está con COVID pueda votar. ¿Usted cree que eso va a prosperar o estamos demasiado encima, como ha dicho el gobierno? Sin duda, estamos demasiado encima y Carla, en algún momento cuando se hizo la discusión, yo planteé que yo no me negaba si se daban determinadas circunstancias objetivas en cambiar el plebiscito para el día 29 de noviembre. Ya, pero esas circunstancias cambiaron o usted cree que tiene que estar el 25 de octubre como estamos? La propia posición de la cual formó parte no le gustó mucho. ¿Por qué hice eso? Porque yo presido la comisión COVID investigadora en la Cámara de Diputados y hemos tenido a por lo menos 10 expertos y uno saca sus propias conclusiones, obviamente. Hoy día va a estar, tenemos comisión a las 2 de la tarde, va a estar la presidenta del colegio médico, Ischia, y un médico, digamos. Se sesionamos dos veces a la semana. Hemos visto mucho eso y yo estimé, yo de acuerdo a lo que he ido estudiando, lo que he consultado con los expertos, que hay un riesgo de que después del 18 de septiembre, fiestas pachas, que con todas las restricciones igual se van a producir desplazamientos, van a haber fiestas, van a haber cosas, porque eso está muy arraigado en nuestra costumbre, en nuestra vida, ¿cierto? En la vida del país. Puede que haya un brote, un brote de carácter peligroso y si se produce eso, a fines de septiembre vamos a tener cierta claridad que va a pasar el 25 de octubre. Ahora, no tuve eco en mi planteamiento. La idea era determinar algunos datos objetivos, por ejemplo, el R, ¿dónde iba a estar el R0? Si iba a estar sobre uno o bajo uno. La positividad de los contagios, por ejemplo. La cantidad de personas que se trazan, que es muy determinante y hoy día hay serios problemas. Actuar rápido entre que se hace el examen, se sabe el resultado e ir a los contactos cercanos. Estamos llegando al 2, 2,5 promedio por cada contagiado. La evidencia internacional indica que al menos tienen que haber 5, al menos en 48 horas. Hay varias fallas en el proceso de trazabilidad y hay quienes sostienen que se puede dar una curva muy parecida a lo que pasó en España y yo temo que puede suceder eso. dije eso, busquemos elementos objetivos para ver si a fines de septiembre habían o no. se daban o no hay situaciones objetivas que podrían hacer presumir que hay un rebrote. ¿Y sigue pensando eso? O sea, si a fines de septiembre hubiese condiciones distintas ¿usted diría que es mejor aplazarlo? O sea, yo sigo pensando que puede haber un rebrote y a mí me interesa que haya mucha gente a participar. Ahora, no encontré eco en la oposición para ser muy honesto porque piensan que hay grados de incerteza y tienen otro enfoque en eso y es legítimo. Pero yo que he estado estudiando el tema en la comisión investigadora bueno, pensé eso y lo dije sinceramente. Ahora yo creo que ya es muy tarde estamos a 50 días 50 y tantos días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un esfuerzo por convencer a la población que se tomen las medidas sanitarias sobre todo en las fiestas patrias. y entre paréntesis le aviso que voy a hacer una propuesta que es una primicia que me llegó de un amigo Juan Carlos Tenó de la ciudad de La Serena que me pareció interesante y la voy a proponer al gobierno que es que nos autoricen a todos los chilenos que quieran en el día 18 de septiembre usar la bandera chilena a media asta por dos razones en honor a todas las personas que han fallecido por el COVID de los 15.000 chilenos que han muerto y en segundo lugar para tener la conciencia eso se lo agregue yo clara de que el COVID y no tomar las medidas que implican una situación de cuidado que ha enseñado la autoridad puede significar la muerte de las personas si no tomamos bien las medidas sobre todo los sanos que muchas veces nos podemos contactar con personas de mayor grado de riesgo entonces voy a pedirle al gobierno que tiene la mujer presidente que coloque la bandera se autorice con la bandera media hasta para tener ese homenaje y para disuadir para recordar que la celebración no tiene que ser como la hacemos siempre y tomar todos los recuerdos bien pues diputado vamos a ver si es que es acogida esa propuesta muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana que lo vaya bien muchas gracias a usted Carly muy buenos días nos vemos